En la vibrante semana del 19 al 25 de junio de 2023, el Club Campeste de Pereira se convertirá en el epicentro del tenis colombiano con la celebración del esperado Torneo Nacional Interligas. En esta prestigiosa competencia, todas las ligas de tenis de los departamentos del país se darán cita, enviando a sus mejores raquetas para enfrentarse en intensos duelos. El Torneo Nacional Interligas de Ténis es el torneo juvenil más importante de Colombia en el tema de tenis de campo. Se hace en el Club Campeste de Pereira todos los años porque es el club que tiene una gran cantidad de canchas en la cual pueden albergar todas las delegaciones para las diferentes confrontaciones. En este año han venido varias delegaciones de todos los departamentos. La Liga de Tenis de Santander, reconocida por su talento y pasión por el deporte blanco, ha conformado una selección departamental de alto nivel para competir en este emocionante evento. Siete jóvenes barranqueños llenos de habilidad y determinación han sido elegidos para representar a su tierra natal y a su región de Santander en esta batalla tenística. ¿Cómo se clasifica a este evento? Se sacan los, por departamentos, se sacan los rankings de los tres primeros tenistas de cada categoría, 12, 14, 16 y 18, tanto masculino como femenino. Entonces, es un orgullo pertenecer a la selección de su departamento, siendo la raqueta número uno, dos o tres. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Teniendo puntos en el ranking. ¿Cómo conseguimos puntos en el ranking? Teniendo a todos los torneos de la Federación Colombiana de Tenis y a todos los torneos de la Confederación Sudamericana de Tenis que se realizan en Colombia o en Sudamérica. El grupo de talentosos tenistas que llevará a cabo el nombre de Barranca Bermeja con orgullo está compuesto por Santiago Ravelo en la categoría 12 años masculino, Sofía Quilindo en la categoría 12 años femenino, Valentina Quilindo en la categoría 14 años femenino, Juan Alejandro Jiménez y Juan Pablo Peña en la categoría 14 años masculino, Gabriela Castro en la categoría de 16 años femenino y Sebastián Cárdenas en la categoría de 16 años masculino. ¿Por qué en Barranca no se pueden hacer torneos tan grandes? Pues porque no tenemos la cantidad de canchas suficientes para poder albergar a torneos nacionales grado uno y grado dos, entonces nos toca viajar mucho. Pues estos niños estudian en sus colegios, estos niños viajan, estos niños tienen que actualizar todo su esquema de estudio, entonces es algo que es importante resaltar. Con una mezcla de experiencia y juventud, estos prometedores tenistas porteños están listos para enfrentar a los mejores talentos del país y demostrar su destreza en las canchas de Pereira. Su dedicación, técnica y pasión por el deporte los convierten en dignos representantes de Barranca Bormea y Santander en esta importante competencia juvenil.